La charla de mañana tiene como intención generar una instancia de reflexión, sensibilización sobre todo lo que nos ha, en materia de tecnología, lo que nos ha dejado, digamos, de algún modo, todo este proceso transitado en el contexto de pandemia y hacer un análisis, una reflexión sobre todas las potencialidades que esto tiene a la hora de recuperarlo, digamos, y de no perderlo. En las instancias presenciales, porque entendemos que podemos potenciar muchísimo la presencialidad con la incorporación y la utilización de herramientas y procesos que involucran la tecnología. Pero para ello también es importante destacar que va a haber una... Nosotros hemos dividido en cuatro instancias la charla, una que tiene que ver con instancias normativas, institucionales, que va a estar a cargo del secretario académico, donde va, digamos, a comentar, a socializar la normativa vigente en relación a la presencialidad, la cantidad de horas o porcentaje que se puede estar incorporando en materia de virtualidad sobre la presencialidad. Por otro lado, vamos a dar difusión y comentar el espíritu y la intención de una reciente diplomatura que se ha aprobado como instancia de formación y capacitación docente sobre la incorporación y uso de tecnologías en la presencialidad. Vamos a dar la charla en un contexto que es un aula de las denominadas híbridas, un aula que incorpora nuevas tecnologías en nuestra universidad y que vamos a comentar y mostrar las potencialidades para la docencia de este tipo de recursos. Y por otro lado, o por último, también las características incorporadas recientemente en nuestro sistema de entorno virtual, de aula virtual, que entendemos que como bajo el concepto de aula extendida o de apoyo al desarrollo de la presencialidad, es un recurso muy interesante que, digamos, uno de los últimos avances es la interacción con todo el sistema de información y particularmente con la administración de alumnos, unificando procesos, que eso entiendo que institucionalmente es un paso adelante, o sea, importante en todo lo que es el manejo de la información y la facilidad de uso para docentes y alumnos del entorno virtual en un contexto ya familiar como es el SIGINFO.